Solo mira las horas que siempre ese tipo te manda un mensaje Alusivo a tu cuerpo, a tu ropa y a tu maquillaje Pa' engañarte te dicen que con tu nombre se haría un tatuaje Pero no te rebajes, ese carro si tiene mi viaje Ve chequea su texto, no importa si te dice que te ama Mira bien el contexto, el destino siempre es una cama Él no quiere una dama, o relaciones duraderas Solo tiene más fama, de romperse de otra pasajera Las seres que vienen, las seres que van Lo que es fácil viene, fácil se te va Lo que no conviene, siempre está de más No te desenfrenes Baila eres solo una más Baila eres solo una más No te desenfrenes Baila eres solo una más No te desenfrenes Baila eres solo una más Baila eres solo una más Para Dios lo eres todo No hay ni que profundizar Vas a ver que vale más que el oro Es que todos los diamantes que tiene en el cuello No te engañes por esto y aquello Por fuera puede parecerte bello Pero por dentro ni hablemos de ello Yo piso pa' conducir No para ser pasajera No dejes que te hablan así Porque tú no eres cualquiera Solo te ama como él, pues no te ama na' Él se enfoca, él lo da fuera y no mira más na' Tú eres un tesoro que no cualquiera hallará Míralo a él, mírate a ti, chica, tú mereces más Placeres que vienen, placeres que van Lo que fácil viene, fácil se te va Lo que no conviene siempre está de más No te desenfrenes Baila eres solo una más 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 No te desenfrenes Baila eres solo una más No guardes un número Guarda tu corazón Dice que tú le importas Pero que no quiere relación Por el momento Pero todo es un cuento Solo quiere que seas la pasajera Que siempre se le sienta al lado de ese asiento A Dios nadie lo reemplaza Y menos así de fácil Pues el esquenta abraza Cuando el camino se pone difícil Sé que te he dicho que el corazón nadie lo controla Dios es quien tiene el control, nunca te sientas sola Placeres que vienen, placeres que van Lo que es fácil viene, fácil se te va Lo que no conviene, siempre está de más No te desenfrenes, bailar es solo una más Bailar es solo una más Bailar es solo una más No te desenfrenes, bailar es solo una más Bailar es solo una más Bailar es solo una más No te desenfrenes Bailar es solo una más No seas otra pasajera más Que se montan los placeres de la vida El que viene por algo, cuando lo obtienes se va Así que aprende a guardar tu corazón Porque da el mal a la vida Gabriel IMC Indio mal Alex Surde De la A la Z Al de Trolly Pitcher Quien contra nosotros 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 Gracias.